Un saludo para todos y bienvenidos a mi canal Ambio Music. El día de hoy voy a compartirles otra canción de Navidad. Esta se llama Tutaina. Tutaina es muy conocida en nuestro país. El compositor es anónimo, pero es un tema tan bonito. Es de los que más me gusta cantar en la Navidad. Es como el más pegajoso. Bueno, escuché, bueno, leí sobre historias de qué es Tutaina. Y para en algunos países, como en el Perú, Tutaina es una fiesta, una reunión familiar de Navidad. Pues esto lo leí, lo encontré, no sé qué tan cierto sea. Pero también se habla que así como algunos usan la expresión, huepa, sí, Tutaina es una forma como de hacer un ritmo musical. Y bueno, ese dato quería comentárselos. Espero les guste el video de hoy. Igual seguimos en la misma dinámica. Tres violines. Todos primero por separado. Después el segundo y tercer violín. Y finaliza con las tres voces para que escuchen cómo queda el final. Espero les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!